¿Qué es esto? Está G1, ¿tiene música de fondo? Ah, creo que sí, pero lo silencio, ¿no? A ver Ok, perdí, espérate Si tengo que ir así, voy así, en todo caso, ¿no? Vale, nivel 1 completado, ok Nivel 1 está más fácil Nivel 2, ¿cómo es, pues? Si es que tenemos que pararnos Para acá me caigo, ¿no? Vale, solamente que ya está Estábamos haciendo pruebas Ay, espérate Estábamos haciendo pruebas Para allá, para allá Ahí, uno, eso Ok, lo prendo Venimos por aquí, entonces Paramos, ahí Hacemos otro Muy fácil Así, así y así Vale Ya estamos Estaje número 3 Complicado Para mí, no, no No sé cómo es tu IQ No quiero preguntar cómo es tu IQ Porque tampoco quiero hacerte sentir mal Ay, la puta madre Ya lo tenía, ya lo tenía Para que me hueveo Claro, no puedo estar con uno Uno encima Vale, 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 vale La cam ¿Qué pasa con la cam? No se ve ahí Vale, espérame No, pero aquí tampoco se ve ¿Qué hago? ¿Me pongo más arriba o más abajo? Un segundo Vaiana Vaiana A ver Igual el chat se me buguea No, lo voy a quitar un segundo ¿Cómo es esto? Esto se me va a caer seguramente Ok, para Lo naranja ¿Cómo así? ¿Qué es eso? A ver, así vamos Vamos así, así 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 No sé Para qué es lo naranja ¡Ah! Ok, se cae lo naranja Pero ¿cómo hago para que no se caiga? Lo naranja tiene que llevar peso doble, ¿no? Creo yo Así Ok, para eso está esto Para venir por acá Vale, 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 vale Vale, fácil, fácil, fácil Este es el número 5 ¿Cómo así? Venimos por acá Se quita Se pone Vale ¿Esto qué hace? No, nada Solamente asegura esto Aquí ya teníamos puesto Lo quita A momento Momento ¿Este qué hace? A ver Para, para, para No, espérate, espérate Este lo pone de nuevo Vale, vale, vale El problema es ahora El problema vendría siendo ya Que necesito de alguna manera ¿Cómo lo paro? Ah, vale, vale, vale Ahí está, ahí está Ahí está Vale, vale, vale Nivel 6 Personas con IQ solamente Personas con IQ elevado Pueden ver este stream Porque si no No, está todo bien Si no Se me pierden ¿Ok? Puta, para abajo Soy un huevón Vale Solamente personas De 200 de equipo Para arriba A los burritos Abstenerse Ok ¿Cómo lo meto? Ya estaba, ya dice No, no se mete Ya lo tenías ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, espérate Te necesito que se quede parado O sea, que tenga, que tenga, a ver, un momento Que esté así, pero A vertical Entonces lo que tenemos que hacer es así Pararlo, así, así Y así ¡No, imbécil! Era uno más arriba ¡Está madre! Bueno, espérate, espérate, gente A ver, es que no lo quiero hacer muy rápido Porque después lo voy a echar, no entienden Entonces prefiero hacerlo lento Para que los chicos También entiendan Ok, tiene que ser Tengo que girarlo Pero si lo giro mal Voy a ponerlo parado Así 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 No, pues aquí no puedo ir ni para arriba Ni para la izquierda Así 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 ¡Ah, ahí está, güey! Vale, 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 vale Oye, este me costó, güey Cada vez está más difícil ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¿Para qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¿Aquí cómo voy? Para Debes caer de punto Tienes que pararte en la... Ah, pararme en la X Acá Vale, eso está fácil Está fácil, no, porque tengo que ir por abajo, de hecho Ahí va Así No, espérate Un momento Pido, pido tiempo Pido tiempo fuera Bueno, claro Ahí va Vamos Gente, estoy haciendo algo mal Lo es a propósito, gente Espera, espera Último intento, último nivel ya Avanzamos Por acá Pam, 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 paramos aquí Tengo que pararme la X, dicen Así que vengo por acá Tengo que par... Ahí, avanzamos Retrocedemos acá Ah, no, ya no puedo... Arriba Me paro Pam, pam, pam No, aquí ya no, así, así, así Así Me paro, pero es que ahora si voy a cualquier Dirección, muero Tengo que regresar, está mal esto Vale Vengo por acá, caigo de nuevo Para allá no me sirve Entonces paro Pero si voy por la izquierda tampoco... Tengo que de alguna manera Venir por abajo, en todo caso no por nada está esto Todo todo abajo Último intento ya ¡Gracias!